Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento esté bien este video. Un saludo muy especial de tu instructor, Facundo Ruiz. Mi nombre es Facundo Ruiz, en redes sociales soy Luis F. Ruiz, Luis Facundo Ruiz. Quiero subir este video, hacer este video porque ha habido una petición de parte de mis fans, de mis alumnos. Y yo les enseñaba en videos pasados cómo coser el zapato en este sector, en el zapato deportivo, y cómo se hacen los remates. Pero cuando vamos a coser un zapato como este, hay algunas suelas que traen unos canales para coserlo, pero hay algunas como este que no traen canal para coserlo. Entonces, si vamos a coser de pronto una suela como esta, por la parte de abajo, entonces, si yo la coso aquí encima, al caminar el hilo se va a reventar. Entonces, yo hago manualmente este aparatico, se llama un abridor tendido, algunos le pueden llamar el abridor de surco, no sé, o ranuras. Cada uno, como en su país, se hable, se requiera. Hay algunos alumnos o algunos fans míos que me han dicho, me han reprochado algunas palabras porque aquí se pronuncian aquí en Colombia, y no sé cómo se pronuncia en el país, entonces hay que mirar eso para tenerlo en cuenta. Entonces, recuerden que cada país, cada región tiene una idiosincrasia en su forma de expresión y habla. Bueno, entonces, esto les voy a enseñar, porque me han pedido mucho que les enseñe a hacer este videíto, me han pedido que les enseñe a hacer las agujas de coser, pero yo acá las consigo ya hechas, y la verdad, no es mi temática, no tengo conocimiento de cómo hacer una aguja esa, pero sí he visto algunos videos para hacer ese tipo de agujas. Es una aguja más manualita, esta es más técnica. Bueno, ok, entonces vamos al video, porque, ¿qué es lo que busco? Lo que buscamos es de que aprendan a hacer esta, para hacer ranivita. Bueno, ok, para, recuerden, para abrirle la ranura. Ahora, vean, vamos a ver la demostración. Entonces, bajamos acá, la mesa de trabajo, ok. Listo, ok, aquí estoy en mesa de trabajo, entonces vamos a listar cinta sin mascarar, vamos a listar un hilo, un pedazo de hilo, cualquiera que sea el hilo, la cinta también si la requieres, si no es otra cosa, un trapito envuelto, no sé. Vamos a listar una hojilla, cualquier mano, si, una hojilla, y vamos a listar un palito, un palito, hay dos formas, aquí hay este palito gordito, ahí está un poquitico bajita la cámara, creo que, bueno, ok, ahí está, me falta un camarógrafo, bueno, ok, entonces, este es un palito redondito, gordito, entonces, eh, lo distribuí, yo le, antes de hacer lo anterior, le hago unas ranuras, acá en esta forma, las ranuras, aquí en este lado hay una ranura en este lado, si, cuando es gordito, cuando es así, flaquito, aproximadamente de dos milímetros, dos milímetros, entonces, no necesitamos hacerle las, las ranuras, tiene dos milímetros aproximadamente, ok, entonces, tomamos esta hojilla, y la vamos a partir en dos, por todas las medidas de seguridad que no se corten, ojalá, no vayan a dejar pedazos de cuchilla por ahí, donde estén los niños cerca, o los niños son curiosos, recuerden, que siempre tenemos que tener mucho cuidado, cuando tenemos niños cerca, o tenemos niños en el hogar, con las herramientas cortofunzantes, entonces, partimos la hojilla, la abrimos, la partimos en dos, y nos queda en esta situación, ok, alistamos un trapito, ojalá que no sea sintético, porque no, porque vamos a meter el calor acá, entonces, para que no se nos derrite, nos podamos quemar, entonces, agitamos un trapito acá, ¿sí? y, eh, tomamos, aquí en esta, en esta posición, tomamos la hojilla, con mucho cuidado, que nos vayamos a correr, y tomamos una mechera, y la vamos a quemar, la vamos a quemar, cuando usted sienta la calor en sus dedos, entonces, deja de quemar, y la trata de presionar, con el trapito, para que no se vaya a quemar, le hacemos fuerzita suave, tenemos que irlo haciendo muy suave, aquí esto no lo podemos hacer corriendo, ya dobló, ya dobló una porción, un poco, ¿sí? entonces, no podemos correr, porque de una vez se nos va a partir, esto es un acero, entonces, al cero un acero, fácilmente se puede partir, le metemos otra vez, y volvemos, y tomamos el trapito, volvemos y cerramos, lo vamos llevando, los tenemos ahí, y mira, ya va cerrando más, ahí va cerrando, ya va llegando, al límite que, que realmente necesitamos, de nuevo, de nuevo, vuelvo, sostengo acá, cuando yo sienta, que la calor me da en mi todo, tengo, con lo que la estoy sosteniendo, inmediatamente tengo, de meterle el fuego, y los paso a sostenerlo, con el trapito, para que sea detrás, puede ser tipo gym, y presiono, lo que más pueda, y ni le hace fuerza, si yo la hago fuerza, se parte enseguida, ok, entonces mira, ya ahí prácticamente, nos damos cuenta, de que nos puede, nos puede, ok, listo, ahora sí, ahora vamos a entrar al proceso, simplificado, si fuera aquí en este, que le abrí ranura, simplemente por cada ranura, lo entramos ahí, en cada ranura, ahí lo entré por las ranuras, cuando el palito, le pongo redondo, pero la parte de adentro, no debe quedar, a más, máximo dos milímetros, del espesor, listo, entonces simplemente, lo llevamos ahí, con este, y tomamos, el hilo, y empezamos a empatarlo, tomamos empatarlo, empatarlo, hasta que nos quede bien empatadito, y luego, le podemos colocar, es en ese caso, ahora, en este caso, que lo voy a hacer con, mucho cuidado, que de pronto, se pueden cortar, están lidiando con una, un cortopunzante, una herramienta que corte, entonces mira, acá en esta tablita, tiene casi el mismo enchor, de lo que es la cuchilla de ancha, entonces simplemente, la coloco, acá en esta, y, le doy un poquitico, que me quede como a dos milímetros, también la distancia, o sea, el canal, la abertura, que me quede como a dos milímetros, y ahí si voy a, más raro con la pita, con cualquier cuerda, con cualquier cuerda, o, lo puede usted, hacerlo inicialmente, sostiene ahí, y lo puede hacer, de pronto, de una vez le corta la cuerda, entonces, lo va a hacer así, le envuelve una cintica, flojita, no la tensione mucho, para que la, la hoja, la hoja no se la corte, hay que mirar, de que nos quede, y no la vayamos a cubrir, la abertura, bueno, entonces, cuando ya la envolví ahí, puedo cortar, si, puedo cortar, y hay que tener en cuenta, la abertura, es lo que más, la abertura, es que me va quedando el canal, ahora si, como ya tengo, cinta encima, ahora si puedo utilizarla, puedo utilizar la cuerda, que le voy a colocar, y empiezo a envolverla, encima de la cinta, ya no me la va a reventar, a cortar, varios empates, varios, voy haciendo fuerza, y ahí, la voy presionando, en este último, ya la voy presionando más, por último, llego, y, le hago unos bozales de amarre, ok, y ahí la puedo reventar, sea con tijera, o sea con, con un distribuido, cuchillo, entonces, ahí está, amarrado con la pita, bueno, le puse primero cinta, debajo, para, lo uno, lo me ayuda a sostener, y lo otro, esto, me ayudó para que no me reventara, el filo de la cuchilla, me reventara el hilo, ahora, aquí en esto, me empiezo a colocar, la cinta, me empiezo a colocar, cinta encima, cinta encima, cinta encima, ok, ataque, ahora si ya me quedó, propiamente, si el que lo quiere, envejecer, lo quiere, no sé, lijar, pintarlo, el palito, para que le quede bien elegante, lo pueden hacer, o lo puede borrar todo, así, en este caso, para que me quede, elegante, le voy a hacer una, un borrador en cinta, aquí le voy a hacer un espiral, para que se vea, elegante, bonito, recuerden que en la capacitación, siempre le he dicho, que nosotros tenemos que evaluar, lo que nosotros hacemos, para que, para que, siempre las cosas nos queden, nos queden perfectas, nos queden bien, ok, listo, terminado, ese, es el abridor de Dios, mira el canal que me quedó, en la parte de la cuchilla, si, me cansan de observar, ok, ahora, cuál es la finalidad que hace, voy acá, mira, acá tengo una parte plana, y, aquí llego, y al pasarla, por el lado que tiene el filo, el dedo me sirve como guía, mira, esto es lo que hace, o sea, levanta, levanta y queda, el canal, perfecto, para que, para pasar la costura, para ahí, donde vamos a, a dar las puntadas, paso a paso, entonces, eso nos sirve, para que, para que no se nos vaya a presentar, el hilo cuando se cambie, ok, eso es muy importante, que es lo mismo, cuando nos llegan estos zapatos, para arreglarlos necesitamos, entonces, simplemente, los tomamos, podemos marcarlos, si queremos, con una mina o un lápiz, porque nos queden bien derechitas, si no le tienen la práctica, pero en el caso, que tengo la práctica, entonces, simplemente, lo tomo como guía, lo tomo como guía, con la uña, ahí alcanzan a observar, que va saliendo, la virusa, hacia arriba, eso es lo que, ahí queda en el canalete, queda metido, y, me queda el canal, bien elaborado, a ver si lo alcanzan a percibir, por lo que es blanco, si, me queda el canal, porque esta fue la viruta, que le acabé de arrancar, con el aburrido al vendido, listo, para que, para que ahí, ahora si, avanzado a eso, podamos coserlo, esto no, no reemplaza, como cuando de fábrica, ya viene extendido, viene elaborado, o surco, o cajuela, no sé, como lo quieran llamar ustedes, ese es el aburrido, listo, entonces, ahí estoy comprociendo a mi fama, y, la verdad, que cualquier pregunta, a mi correo, luisfacundoruiz, arroba gmail.com, ahí estaré, dispuesto a, apoyarlos, cualquier pregunta que tengan, entonces, es la elaboración, del aburrido al vendido, para la costura de un papá, les recuerdo, a todo mi fama, que sigo editando los cursos, por internet, tengo editica, un buen, un trío grupo, ya estamos culminando, los primeros niveles, los que hicimos desde, empezamos en diciembre, que les prometí, y ahí vamos cumpliendo, y, ahora, sigo editando, diseño y modelaje para damas, diseño y modelaje para hombres, en primer nivel básico, o, lo que ya hace en primer nivel, después pasamos a segundo nivel, de botín, de bota, de apache, tanto para damas, como para hombres, entonces, a partir de, del mes de mayo, voy a, hacer una promoción, y voy a editar, los dos niveles, los dos niveles, diseño y modelaje para damas, tiene un valor, de 500 mil pesos, diseño para hombres, tiene un valor de 500 mil pesos, y, el segundo nivel, de bota y botín, tiene un valor, de un millón 200, sale por todo, un millón 700, pero, quien tome todo el curso, todos los dos niveles, primer nivel y segundo nivel, se los voy a hacer por un millón de pesos, entonces, es importante, porque aprendemos, cuando aprendemos los dos niveles, nos volvemos unos diseñadores, ya, sin ninguna dificultad, para diseñar cualquier tipo de zapato, entonces, si les gustan mis videos, yo tengo más de 60 videos, entonces, te le manita arriba, si no les gusta, compártalos, de todas formas, de pronto hay un amigo tuyo, que sí le gusta, que es el tema que quería ver, y nada, tengo una postdata en mi autoridad, que dice que, nada sucede, si no lo hacemos sucede, nada sucede, si no lo hago sucede, entonces, un saludo muy especial para todos, y a mis alumnos, felicitarlos, porque la verdad, saben lo que están haciendo, y, ellos van buscando un objetivo, van a encontrar esos, esas metas, esos sueños, entonces, yo simplemente soy aquí, para guiarlos, orientarlos, depende, y siempre les he hecho a mis alumnos, que cumplo con, indicarles a clase, ya el interés de cada alumno, es que lo llevan, a ser un campeón, o a ser un mediocre, aquí de paso, entonces, ponerle interés, mucha ganas, y la práctica, la práctica, los atletas campeones, porque todos los días practicar, no hay división, dos carreritas, aquí a las 5 de la mañana, y ya son atletas, no, eso hay que, lo mismo se usan en el área calzada, especialmente en diseño, todos los días, hay que sacar un molde, hay que sacar un molde, hay que pintar, conmigo aprenden, a diseñar, a sacar bosquejo, luego a sacar molde, enmascarador, todas las personas, que han visto los videos, y se han capacitado conmigo, saben que vale la pena, es un saludo especial para todos, y estaremos pendientes, me disculpa, porque he dejado un poquito, la continuidad del video, por razones laborales, y por cuestiones de, de equipo también, entonces, pero ya estamos ahí, estamos cumpliendo con este video, y vamos a hacer mucho más, entonces, estamos en manos de Dios, y en su forma de pensar, cada uno con su Dios, como lo conciba, con mucho respeto, pero, debemos de, de tener un, un juez supremo, para que nos den energía, nos den fuerza, para hacer las cosas, un saludo muy especial, y, recuerden mi correo, luisfacundoruiz, arroba yimei.com, me escriben, y, ahí, te puedo dar alguna respuesta.